No había sentido nunca un amor tan profundo Dame tu mano, quiero viajar por el mundo Y darte lo que quieras De mil maneras verte siempre despertar No, 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 a despedirme en cada ocasión A recordarte que eres mi obsesión No voy a darte mil razones, solo necesito un arte ¿Cómo te estás preparando para este festival nuestro Que te va a convocar con un montón de artistas consagrados? Y yo me declaro más fan que artista Sí, la verdad es que me encantan todas las bandas que tocan Acá están las pastillas y para mí es un lujazo Me estoy preparando con esa responsabilidad Lo mío va a ser un set seguramente un poco más acústico Yo toco con una lupera, con un pedal Para el cual seguramente vaya como solista Y quizá para algunas canciones acompañado de algunos músicos ¿Qué te pasa por las venas? Al compartir el escenario con las pastillas, las pelotas El chango también va a estar, nompa Y es tremendo, como te digo O sea, para mí es un lujazo Es tremendo poder compartir una fecha, un festival con ellos Y qué me pasa, fuego por las venas me pasa Es indescriptible, la verdad Estoy muy feliz